¿Y a dónde vais? A casa de mis padres. Vaya vacaciones os pegáis los podólogos. Nos habíamos acostumbrado a que la industria francesa estrenara habitualmente en España películas de nivel superior y he aquí que en esta época nos viene colocando productos con otras pretensiones. Véase, por ejemplo, un verano en Ibiza. He aprobado, mamá. En Ibiza lo vas a flipar, colega. ¿Ibiza? ¿Has elegido Ibiza? ¿Pero qué pinto yo en esa isla de Yonkis? La presencia en el reparto de Christian Clavier no engaña, aunque a su lado tropecemos con la siempre agradable presencia de Mathilde Señé, que puede despistar a más de uno. Juntos componen una extraña pareja de enamorados maduritos, con adolescentes majaderos adosados por parte de ella. Me alegro tanto de que hayas venido. Todos los días con esta música infernal. Estamos ante un modelo rutinario de comedia que se pretende refrescante, aunque sin burbujas. Con el reclamo de la isla Balear, con su jarana permanente, sus discotecas cool, trendy, hiper a la moda y demasiado tentadoras para matrimonios de alma viejuna. Soy Philippe. Pes, yo soy Ludmila. Por fin vemos monumentos en Ibiza. Si no son alérgicos a los chistes mil veces repetidos y las chanzas a costa del Papanatas fuera de contexto, una especie de Paco Martínez Soria francés que hubiera cambiado la capital por la isla, puede que Christian Clavier hasta les resulte simpático. ¡Vale! No hay que pedir, por tanto, reflexiones sobre las cosas de la vida, porque el frenesí de las jornadas ibizencas, el ajetreo de sustancias recreativas y el desvarío de la carne de buen ver sin denominación de origen son demasiados estímulos para que los personajes pudieran concentrarse en cualquier cosa que no desestabilizara la tranquilidad de la familia tradicional. ¡Creo que ya lo tengo!